Bueno, estamos en vivo en el trabajo de Wilson Ibacache. Entramos en esta habitación y aquí está Wilson Ibacache trabajando. ¿Qué estamos haciendo, Wilson? Estamos desinstalando un excitómetro. Bueno, lo que dijo es que esto filmó. Miren ese aparato raro que está ahí. ¿Y qué es un excitómetro? Un excitómetro. Un excitómetro es un cosa para excitar, un excitómetro. Está bien. Excita a todas las mujeres. Está bien. Aquí vemos dónde va dejando todas sus cosas. Aquí es donde torturan a los clientes. Mira, que estaría bueno, te lo va a pasar un par, ¿no? Sí, ¿ves? Acá lo hacen que se ve en la cabeza contra el mueble. Es básicamente una sala de tortura este lugar. Y así es como Wilson gana la reguidita. Desarmando un aparato de mierda. Debería estar llevándolo, pero no sé de estos sitios. I'm just gonna watch it. Y esta es la ciencia detrás de los aparatos tecnológicos en un hospital. ¿Todo esto tenés que desarmar? No, no, solo mucho. No, no, solo mucho. No, no, solo mucho. grabado bueno patrocin, si saben que esto es fácil no es tal como parece bueno te fuiste, chao ya 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 ya